Hola, bienvenidos a su canal de noticias La Neta TV. Antes de continuar con el video te pedimos te suscribas al canal y nos regales un me gusta. Gracias por tu visita comenzamos. Rey Carlos III despide a 100 personas tras asumir el trono. Los expertos aseguran que esto no es una buena señal de un buen mandato. Los trabajadores domésticos de Clarence House se quedarán sin trabajo. Cuando Carlos III asumió el trono, él y su esposa cambiaron de residencia. El Clarence House cerrará sus puertas. Los empleados de Clarence House recibieron la notificación del despido a través de una carta, donde se aseguró que recibirán una compensación mayor a la establecida en las leyes. El sindicato de servicios públicos y comerciales lamentó el despido en pleno luto nacional. Luego de que se anunciara que el príncipe Carlos asumiría el trono y se convertiría en el rey Carlos III, decenas de empleados del personal de Clarence House, la antigua residencia del príncipe de Gales recibieron el aviso de que serán despedidos en medio de la despedida de la difunta reina Isabel II. De acuerdo con un medio internacional, hasta 100 personas de la antigua residencia de la ahora monarca recibieron cartas en las que se les informó que ya no son requeridos y aunque se les ayudará a buscar un nuevo empleo, ellos también deberán buscar trabajo por sí mismos. Todo el mundo está furioso, incluidos los secretarios privados y el equipo de mandos. Todo el personal había estado trabajando muy duro desde la noche del jueves, cuando murió Isabel II, para encontrarse con esto. La gente está muy alterada, dijo una fuente cercana a los empleados. En una carta que fue difundida en redes sociales se puede leer que el asesor principal de Carlos III, Clive Alderton, explicó a los empleados que el cambio de papel en los altos mandos también significaba un cambio en la residencia, por lo que las operaciones domésticas ya no continuarán. La cartera de trabajo que anteriormente detentaba esta residencia apoyando los intereses personales del Príncipes de Gales, anteriores actividades y operaciones domésticas ya no continuará y la residencia de Clarence House se cerrará. Por tanto, se espera que los puestos basados principalmente en Clarence House ya no se necesiten, señala Alderton. Tras aceptar que esta no es una muy buena noticia para el personal que ha trabajado por muchos años ahí. El asesor les explicó que recibirán el apoyo del monarca para que sea colocados en otros trabajos y que también serán compensados con una indemnización aumentada, pues recibirán un finiquito superior al que marca la ley. Mientras tanto, un portavoz de Clarence House mencionó que las operaciones en la residencia del Príncipe de Gales han finalizado y se ha abierto un proceso de consultas que hace inevitables muchos despidos, aunque están trabajando en identificar los roles alternativos para la mayoría del personal. En un resumen anual de Clarence House, se reveló que el monarca Carlos II empleó a más de 101 trabajadores de tiempo completo, de los cuales tan solo un tercio trabajan en la oficina de secretarios privados. Por su parte, el Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales, PCS, por sus siglas en inglés, que representa a los trabajadores del gobierno británico, reveló que trabajará con las casas reales y los departamentos colectivos que apoyan a Alfamilia Real para garantizar que el personal despedido tenga una seguridad laboral, y tachó de insensible el despido en pleno luto. La decisión de Clarence House de anunciar los despidos durante un periodo de luto es poco menos que insensible. Aunque era de esperar que se produjeran algunos cambios en la casa, ya que las funciones de la familia real cambian, la magnitud y la rapidez con la que se anunció es extremadamente insensible, dijo el secretario general del PCS, Mark Zerwatka. Cabe destacar que algunos expertos y analistas han tomado el despido de un centenar de personas como una mala, señal de que el mandato del rey Carlos III vaya a tomar un buen camino, algo a lo que se han sumado las críticas en redes sociales por los momentos incómodos que ha protagonizado el nuevo monarca.